Me da muchísimo gusto saludar esta mañana, bienvenida y además extenderle una felicitación porque también eres mamá. Muchas gracias. A la maestra Aurora Alday Castañeda, ya es directora de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Centro. Nos tienes buenas noticias. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Felicidades a todas las mamás en primer lugar. Es un día lindo, tenemos mucho que festejar y que agradecer. Y yo muy contenta de estar aquí con ustedes, de empezar mi día aquí en la televisión tabasqueña. Y bueno, tenemos excelentes noticias. El Ayuntamiento de Centro va a celebrar a las mamás en grande. Coméntanos los detalles de este evento. En grande. Este domingo, 14, bueno, hoy como es Día de las Madres y las mamás están muy festejadas y muy ocupadas hoy. Pensamos que se les iba a complicar un poco hoy festejar con nosotros. Entonces, el licenciado Gerardo Gaudiano, la licenciada Jimena Martel, pensaron que el domingo era el mejor día porque el domingo van a estar tranquilas, desocupadas, ya festejadas, sin compromiso con sus hijos. Entonces, tenemos un invitadaso a festejar con ustedes, con todas las mamás del municipio de Centro. El domingo, 14, a las 5 de la tarde, tenemos a Merenglas. ¿Para que bailen? Para que bailen y bailen y bailen porque Merenglas es incansable. Entonces, además tenemos a nuestro grupo tabasqueño, Manei, para que calienten motores antes de Merenglas, así no tengan pretexto del desgarre, del calambre. Nada, calentamos con Manei y luego nos seguimos de largo bailando con Merenglas. Estarán con nosotros, por supuesto, el licenciado Gerardo Gaudiano y la licenciada Jimena Martel para también entregar unos premios que trae Merenglas para las mamás. Entonces, bueno, la invitación es para todas las mamás del municipio de Centro. Es un evento totalmente gratuito. No es nada más para las mamás de ayuntamiento, trabajadoras de ayuntamiento. Sino para toda la población. Para ellas, pero para todas. Y para todos los que quieran acompañar a mamá a este evento, para ayudarle a bailar y a cargar el regalo, también son bienvenidos. ¿En dónde se va a llevar a cabo este baile, este show que va a dar Merenglas y, bueno, obviamente también Manei, quien son expertos en calentar motores, como bien lo has dicho, Aurora? Así es, es a las cinco de la tarde en la Plaza de la Revolución, allá afuerita de ayuntamiento, del lado de Paseo Tabasco. Empezamos a recibirles temprano para que se acomoden, para que recojan sus boletos de la rifa y empiecen temprano a bailar. Entonces, el domingo catorce, a las cinco de la tarde en Plaza Revolución, invitamos a todas las mamás a que vengan a bailar con nosotros, con el grupo Manei y el grupazo Merenglas. ¿Para cuántas personas tenemos capacidad en Plaza Revolución? En Plaza Revolución nos cabe mucha gente. Estamos esperando a muchas mamás y sus familias que nos visiten. Estamos preparados para recibir a tanta gente. Entonces, cuando llegue la mamá, ¿qué tiene que hacer? Registrarse para que le entreguen un boleto para que se pueda traer la rifa. Así es, vamos a tener dos entradas al gran toldo que vamos a poner. Vamos a tener dos entradas donde va a haber personal de Edecur, del ayuntamiento, recibiéndolas, donde les van a entregar un boleto, le tienen que poner sus datos, meterlo en una urna que vamos a tener ahí, y ya pasan a acomodarse y a festejar y bailar. Y ya después Merenglas entregará, junto con el licenciado Gerardo Gaudiano y su esposa, los premios que traen. En el caso de las mamás que quieran ir acompañadas porque no les gusta andar solas, porque, como dices, para que nos estén ayudando a llevar el regalo, a llevar la bolsa, sí pueden ir acompañadas, no hay ningún problema. Por supuesto que sí. Y es abierto a todo el público el evento. ¿La seguridad está garantizada? Por supuesto, siempre tenemos protección civil, seguridad pública, tránsito del Estado ayudándonos, y todo el personal del ayuntamiento, que ya somos bastante experimentados en manejar este tipo de eventos, y que estaremos todos ahí presentes cuidándoles y haciéndoles pasar una tarde padre con Merenglas. Para estacionarse no va a haber ningún problema en los alrededores. En los alrededores de ayuntamiento, como siempre, pero la gente llega. Y aquí atrasito también tenemos un estacionamiento bastante amplio. El punto es caminar un poquito y llegamos en punto de las cinco de la tarde. ¿Aproximadamente cuánto tiempo va a durar este evento? ¿Tienen calculado? Pues creemos que Manei va a empezar a tocar cerca de las cuatro y media, para que las que llegan temprano ya estén ambientándose. Merenglas a las cinco de la tarde, cinco y media más o menos. Y pues yo lo que sé es que Merenglas es incansable. Sí, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Así que vengan preparados con zapatos cómodos para bailar y bailar y bailar. Es importante, a las cinco de la tarde es la cita. Ya descendió el sol, las altas temperaturas, esperemos que sean benevolentes para ese día. Ojalá. Va a haber, en la seguridad por lo regular siempre hay los requerimientos, no deben de llevar ciertos objetos. ¿Cuál es el llamado que le hacen a la gente? Pues que no lleven objetos peligrosos, que vayan ligeritas para el calor, que lleven ropa cómoda y fresca. Pues las cuestiones de seguridad habituales, ¿no? Y para hidratarse, ¿vamos a tener ahí alrededor algo? ¿O deben llevar las mamás algún tipo de termo para poder estar bailando? No, vamos a tener para darles de tomar. De tomar. Ah, entonces no nos preocupemos por esa parte, nada más llegar completamente cómodas, registrarse en los dos accesos, que dependiendo cuál le corresponde o le queda más cerca. Así es. Se registra, ¿qué toman? Datos generales, nombre. Sí, nombre, teléfono a lo mejor. Ajá. Es nada más para el registro en el talonario de los boletos de la rifa. Inmediatamente colocan los boletos en la urna. Así es. ¿Y al final o durante el evento se van a estar rifando estos regalos que traen merenglas? Pues merenglas nos trae la sorpresa. Normalmente lo manejan antes de empezar, reparten un poco de regalos y al final del concierto el resto de los regalos. Pero no sabemos todavía cómo se va a manejar el domingo porque ellos reparten sus regalos. Así es. ¿El llamado es para que lleguen a las 5 de la tarde o antes de las 5? Pues queremos empezar a las 5, entonces yo les pediría que llegaran un poquito antes para que la entrada no sea complicada, se acomoden fácilmente. ¿Va a haber sillas? Sí, por supuesto, va a haber un toldo y sillas, sobre todo para las mamás. Trato especial para las mamás del municipio de Centro. ¿El mensaje de Gerardo Gaudiano en este día tan especial para las mamás? Pues por supuesto, una gran felicitación. Me ganaste las palabras, pero traigo una felicitación de parte del licenciado Gerardo Gaudiano, de su esposa, la licenciada Jimena Martel. Es un día especial para todos. Al licenciado Gaudiano siempre preocupado y ocupado por el cuidado de las mujeres del municipio de Centro, por su salud, por su bienestar, por su seguridad. Pues les manda un gran saludo, que la pasen muy bonito y le da mucho gusto hacerles estos festejos, porque son varios. Yo vengo a hablar del del domingo, pero hoy tienen su día, se les dio su bono de regalo, el lunes tienen una comida con más regalos y el domingo también. O sea, que van a seguir ustedes celebrando durante todos estos días, el día de la mañana. Así es, por lo menos hasta el próximo lunes las vamos a festejar. Las van a consentir. Pues agradecemos mucho a la maestra Aurora Alday Castañeda, ella es directora de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Centro. Muchísima suerte en el evento, mucho éxito. Y bueno, que sea un lleno total y que las mamás se diviertan muchísimo. Garantía Marenglas. Garantía. A partir de las cinco de la tarde, este domingo, en Plaza de la Revolución, ahí por el Ayuntamiento de Centro. Enfrente, a ver sillas, hay que registrarse, coloque su nombre igual y tiene suerte y se lleva un muy buen regalo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Bonito día.